Con un número que el JAP colaboró con Desigalaspi, Manteca. 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 La poca tiene manteca La poca tiene manteca La poca tiene manteca La poca tiene manteca Mira la poca, mira la poca La poca tiene manteca Mira la poca, mira la poca La poca tiene manteca Para llevarte la rumba La poca tiene manteca La poca tiene manteca Manteca, 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 manteca La coca tiene manteca Dame un poquito La coca tiene manteca Diga, ruta, que quiero vacilar La coca tiene manteca Oye, coqueto, dale La coca tiene manteca La coca tiene manteca La coca tiene manteca Mi La coca tiene manteca Diga, ruta, que quiero vacilar La coca tiene manteca Ni la coca tiene manteca Si tu buena no va a pasar La coca tiene manteca Oye, coqueto, coqueto, coqueto La coca tiene manteca Manteca Cuando viví Se volaba a correr La boca tiene manteca La boca es sincero La boca tiene manteca Manteca, manteca lindo La boca tiene manteca Pañequito ¡Díbelo! Vamos a kell La boca tenemos Vuelo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!